¡José! ¡José! ¿Quieres un pitillo? ¡José! ¡José! ¡Es que no! ¡No tengo pitillos! ¡Joder! ¡Cómprate uno! ¡Que déjame dejarme su espalda porque estoy trabajando! ¡José! ¡Tienes un pitillo! ¡José! ¡Quieres un pitillo! ¡Cómprate la mierda! ¡Que te mato! ¡Que no te doy pitillos! ¡Cómprate pitillos! ¡Y se va a estar pidiendo pitillos a la gente! ¡Cómprate tus propios pitillos! ¡José! ¡José! ¡Tienes un pitillo! ¡José! ¡José! ¡Un pitillo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Que no te doy pitillos! ¡Hombre! ¡Cómprate tu pitillos! ¡Déjame en paz! ¡Rata de mierda! ¡Qué te interés! ¡Cómprate tus pitillos! ¡Hombre!